Emporio Lojano es un emprendimiento que busca mantener las costumbres lojanas. Iniciaron en el 2012 y hoy han logrado posicionarse en la ciudad. Es así que este 14 de mayo se llevó a cabo la inauguración de la venta del top 10 de cafés de especialidad premiados Ecuador 2024. Cuando hace 12 años, con 4 onzas de café y media libre de harina, empezamos la cafetería, sabíamos que el café sería el protagonista en la vida de la pequeñita ciudad. No sabíamos cómo ni cuándo, pero ya se escuchaban ruidos por ahí sobre mejora de proceso de siembra, cosecha, poscosecha, beneficio, tostado y preparación de la segunda bebida más consumida en el mundo. Y para la felicidad de Lojano, nuestros productores de café empezaban a cosechar triunfos en los concursos especializados de cafés. Este edificio estaba libre para hacer de él un homenaje a la lojanidad y así, por default, teníamos el mejor café. Nos hacía falta una envoltura que reflejase en la casita de mis padres, mi amor, como lo afirmó Emiliano Ortega. Al evento de inauguración acudieron autoridades, personal de turismo y amantes del café, quienes felicitaron y brindaron por la venta de los 10 mejores cafés de especialidad en este local, ubicado en el centro de la ciudad de Loja. Del café, ¿saben? Hoy en Loja no es extraño el término especialidad, origen, catación, café, puntos, subasta, taza de excelencia, taza dorada, etc. Tampoco es extraño que las personas busquen nuevas experiencias y nuevas formas de disfrutar una taza de café. Y pasando por el experto hasta el nuevo, que busca bebidas, acompañado de un poco de sofisticación, la industria del café nos ha planteado nuevos retos. Nos abre horizontes y nos obliga a buscar la forma de generar mayor valor agregado y el verdadero tesoro de nuestra querida Loja. Así también, representantes del Ministerio de Turismo resaltaron el apoyo a este tipo de actividades que mejoran la comercialización de los diferentes productos, en este caso el café de especialidad, y a su vez reconocieron el esfuerzo del local Emporio Lojano por esta importante iniciativa. A Cafetería Emporio Lojano, por el valioso aporte en la cadena de valor turística de Loja, con la presentación de su nuevo servicio Boutique Top 10 Cafés de Especialidad Premiados Ecuador 2024, que contribuyen de manera positiva al turismo local. Consideramos que acciones de este tipo contribuyen grandemente al desarrollo productivo de nuestra ciudad y provincia, pues es únicamente a través de la generación de nuevas experiencias y servicios que contribuimos al crecimiento del sector turístico lojano. De igual forma, felicitaron y resaltaron el apoyo por parte de las instituciones turísticas al sector productivo y emprendedor. La entidad del Estado es muy gratificante ver cómo el sector privado crece, ver que día a día existen proyectos, emprendimientos, nuevas ideas, nuevas metas. Nuestra prestadora turística, Rita Macas, ha sido parte del crecimiento turístico de Loja. Siempre ha estado presente en las capacitaciones, asesorías, talleres, charlas, y ha sabido aprovechar las herramientas que hemos puesto a disposición de todo el sector turístico. Para La Minga TV informó Erwin Morocho.